Música Música Pero hoy el presidente no estuvo porque estaba cerrando allá los compañeros en Pacora Por eso mira, si hay un error acá, nosotros no somos culpables Yo no sé quién es que es Porque yo aparte como cacique autoridad de la comarca yo le decía Calma, esperemos Pero bueno, eso es lo que se dio, entonces el presidente tuvo que salir, entonces quedaron para martes, martes regresemos de nuevo, aunque ellos no quieren que se hagan esos peritajes, pero ya está acá. Estuvimos casi a las 2 de la madrugada, todavía estamos en las Naciones Unidas, por eso yo no pude venir en la tarde ayer a dar informe, muchos de ustedes que están preocupados, que están aquí en el parque, que están en las diferentes bases y creo que a nivel nacional quería escucharme desde el día 3 de marzo. Yo no he salido, no he pronunciado ni la televisión ni la radio, entonces lo hice el día martes en la mañana, entonces lo voy a hacer hoy de nuevo, porque en la noche tampoco di declaraciones, porque no se iba a escuchar y en ese momento todo el pueblo estaba dormido. Hicieron sacrificio, murieron nuestro compañero Jerónimo Autubríguez, Méndez, hubo violaciones a los derechos humanos, desaparecidos, atropellos, vejámenes de parte del gobierno panameño. El pueblo no mandó a que pactaran con el gobierno panameño. Que se la pasa retrocediendo constantemente en su discurso, dice una cosa hoy y mañana dice otra cosa. Desconocemos cualquier acuerdo que no es viable para las poblaciones nobeugles. Ojo, no es viable para la población. Yo vengo diciendo esto, tenemos que ser responsables, consecuentes al hacer una emisión o hacer un acuerdo. Y esto ocurre después, no vaya a decir que los nobes son más extraxigentes, que no estamos, no. A la base las cosas no están claras y ahí hay movimientos, reuniones, la gente están craneando y vamos a preparar el terreno. Ojo, Ricardo Martinelli, nosotros vamos a preparar el terreno. Porque usted dice que Silva se vendió y firmó y después dice que ella no sabe nada. Que me vengan a amarrar. Yo sé que yo no tenga miedo a ningún hombre y menos por defender mi derecho, yo no tengo miedo a que lo haga. Para que usted tenga los conocimientos que bugoday no es plaple, porque esto va a ser tercera vez que ella me ha querido de amenazar. Que lo haga, yo no le tengo miedo. Yo no tengo miedo a ningún hombre. ¿Quién amenazó de qué? Que me va a amarrar, porque yo sigo gritando. ¿Quién la amenazó? Los bugoday. Que venga, yo no le tengo miedo a ninguna bugoday, ni de aquí ni de la comarca.